Eso no es comida mexicana, que no me vengan, no hay ningún mexicano trabajando ahí. Saludos desde el food court del mall, que venimos aquí en Nueva Delhi y bueno, hay comida hindú, comida árabe, hasta comida mexicana, hay un food truck y está muy bonito el lugarcito. La decoración es muy colorida, las mesas, las maderas y los sillones, si les gustan los colores, está muy padre aquí. Y esa es otra área, es como si fuera una lamparota y adentro hay una mesita y sí, los panales, pueden comer un panal. Vamos a seguir visitando. Algo peculiar para completar esta capsulita, en la entrada vi que hay unas iPads, ahí pides tu orden y ahí mismo la puedes pagar. Ya después de ahí, ya que pides tu orden, ya vas aquí y ahí te la entregan. Eso es lo que vimos, vamos a ver si comemos aquí o buscamos un helado que quiere la maris. Esta es una área de fast food, aquí del centro comercial en India. Se llama My Square, aquí y de entrada tenemos Touch to Begin. Ah, mira, podemos pedir, no sé. Ok, aquí pagas, aquí pagas, desde aquí haces tu pedido, haces tu check out y me imagino que te dan un cuponcito o algo. Y ya después pasas aquí. Y esto es, ah, estos son los restaurantes que estaban allá. Esto se llama S.O.W.N. To Go. Y don Chang, we say, comida como muy de aquí. Se ve bueno. Ah, esos panes, esos puñuelotes inflados se ven buenos. Ese es este. Aquí es pita. Son como unos giros, creo que en México se llaman giros. Como tacos en pan de pita. Esto es, chicken y cabra, pollo y cabra, pollo y curry y pescado. Es lo que venden aquí, asado, como en parrilla, como a la parrilla. Qué me encanta. Hamburguesas vegetarianas. Mexican. Ah, el mexicano. Eso no son tacos. Comida mexicana a chilaquiles, un burrito. ¿Alguien mexicano trabaja aquí? ¿No? ¿Una comida mexicana? No sé, es mejor Gracias Eso no es comida mexicana Que no me vengan, no hay ningún mexicano trabajando ahí Patlo Luz Pastitas Papas En el horno Y ya casi no las echamos Esto me estaba viendo feo Por eso no me acerque Ah, esas están bien ricas Esas como crepotas Como chicharrón de queso Ah, esas son de aquí Masala dosai Ah, esa se llama Masala dosai Y tiene un Masala dosai Otra vamos a probar Otra vamos a probar Y te dice la orden Cuando ya está lista Y aquí es tu comida Y te sientas aquí Y hay unos lugarcitos No están viendo Y este, árabe Este árabe Y ahí te dicen las órdenes Está bueno Está bueno ojalá aquí En esas pantallas Ok, a ver si se alcanza a ver En los restaurantes Tienen unas pantallas En esas pantallas Están pasando fotos De sus platillos Y ahí En todos Tienen pantallitas Y ahí atrás se ve Las órdenes pendientes Que están trabajando Y cuando ya están listas Ok, ahí ya tienen una orden Trabajando Y aquí vas viendo Las órdenes trabajando Y estos son los postres Tienen waffles Estos no sabemos que son Dulces Dulces y dulces Ahora sí Acabamos con el food court ¡Gracias! ¡Gracias!